¡Suscríbete al canal! Dibujando entre tus piernas la sombra que me robo Las manos juegan ya de dos en dos Y se revela la suerte contra cualquier corazón Y le pego unas puntadas al colchón Se están riendo en mi cara las agujas del reloj Que no, que no, que te desnuda el sol Pero tú cierras los ojos porque crees que lo hago yo Solo me queda masticar el mar y salir Corriendo a ciegas, pegar la hostia contra la pared Y romper estas cadenas Esta tormenta peina mi balcón Y a su vez desenreda Todos los nudos que a la soledad Una vez Deja que hiciera Parece como si fuera tu olor Quien se clava entre mis dedos Me arropo y se marcho Y una cara ganada entra mejor Y entre el humo se adivina Lo que el viento se dejó Y le pego unas puntadas al colchón Se están riendo en mi cara Las agujas del reloj Que no, que no Que te desnuda el sol Pero tú cierras los ojos Porque crees que lo hago yo Solo me queda masticar el mar y salir Corriendo a ciegas Pegar la hostia contra la pared Y romper estas cadenas Todo el calor que me quemó una vez Se estumó, dio media vuelta Soplando todo siempre a mi favor Apagué la última vela Gracias por ver el video